Separándonos para lo que va a pasar con el dengue, estamos con los primeros casos en la provincia, seguimos con nuestros casos publicados la semana pasada y hay en el estudio estas semanas otros más que están ingresando de toda la provincia, el sistema está activo, de vigilancia está muy activo, los equipos de salud están pensando en dengue y otras obviamente, arbovirosis como zika, chikungunya y también en otro virus que es la fiebre amarilla que sigue en alerta epidemiológica. Y estamos trabajando en la prevención, los casos van a seguir apareciendo, ahora todos son asociados al viaje, son asociados a la importación, pero van a aparecer casos nuestros de acá, personas que no se fueron a ningún lado por ejemplo y que aparezcan con un síntoma de dengue porque nuestros mosquitos se pueden picar a una persona que tenga, que haya pasado y se infecta, entonces lo importante acá es trabajar en la prevención para bajar la cantidad de mosquitos adultos que puedan infectarse esos mosquitos y después de pasar un tiempito, una semana más o menos, puede infectar a otra persona. Entonces es importantísima la prevención. En cuanto a los serotipos que vos preguntabas hoy, tiene que ver, el virus en realidad es el que tiene esas diferencias. Existe un virus dengue que tiene una estructura química que tiene pequeñas diferencias y lo van llamando del 1 al 4, 1, 2, 3 y 4 según su estructura, pero es el mismo virus y es el que infecta al mismo mosquito. Entonces una persona en Paraguay hoy predomina el dengue 4, entonces el mosquito de ahí pica y lo que se lleva a su circuito digestivo y sanguíneo posteriormente y salival es el dengue 4 y es lo que cuando nosotros vamos a Paraguay ese mosquito nos pica y nos volvemos con un dengue 4. Pero también podemos ir a otro lugar y podemos venir con el 1, con el 2 o con el 3. Son los mismos síntomas. Son los mismos síntomas, no cambian los síntomas. Sí lo especial que tiene esto de incorporarse uno nuevo, una morfología nueva de virus, es que si ya tuvimos dengue antes, se incorpora uno nuevo, las complicaciones pueden ser más graves. ¿Cuántos casos, doctora, tenemos? Llevamos a 13 hasta ahora y hay un estudio ahora esta semana, entran más muestras, están entrando, así que ya mañana seguramente sale la actualización de los casos.